No sabemos si van al encuentro o están huyendo ¿Los ven ahí? No hay espinosaurios vivos de Susana, quédense tranquilos Muy bien, continuamos Miren las colaboraciones que tenemos hacia adelante Y el hecho de que eliminamos un grupo de árboles ahí Que ya nos están marcando la estación en la que nos encontramos Miren los colores ahí otoñales, qué bonitos Como empiezan a aparecer Ese grupo Ese grupo de árboles Ese era el campamento principal Porque para la empresa Sollazo en conjunto con Conevial Leer Antieconómico Para estas empresas Leer Antieconómico envían los operarios a San Rafael todos los días Entonces construyen acá un campamento, unas camellas, unas balderías Llámanlo como ustedes quieran Y ellos desde acá se trasladaban hacia un lado o hacia el otro Después tenían a su vez unos campamentos secundarios Y esos campamentos secundarios los iban desmantelando de acuerdo a la balsa de la obra Cuando entregan el final de obra Allá por mediados de la década del 70 Estas construcciones pasaron a ser las primeras y únicas cabañas del Cañón de la Tuella Trabajaron muy bien esos últimos años de la década del 70 Mejor aún no en la década del 80 Y ya a principios de la década del 90 dejaron de funcionar Y ahí empezaron a declinar Porque se empezó a desarrollar turísticamente la zona de Valle Grande Y a la que vamos nosotros ahora Que es del Lique Aguas Abajo Y estas quedaron, pasaron a un segundo o tercer plano Hoy en día es muy utilizada por grupos de educación física, grupos de scout O que vienen a hacer vacíos para ir a caminar O como siempre digo, en general para ver el marido o la mujer De uno de otro porque no vienen a decir, vieron los 30 Ni siquiera el visto le van a dejar acá No sé qué bien, tienen una pileta Una pileta tenía Sí, sí, pues son cabañas De por la vera no son utilizadas Por eso es que se pide en el restaurante Es más, muchos vienen, vuelven a caminar Y después se vienen a hacer una simbológica Que equivale hacia la derecha Uno puede ir a escalar Hay días de escalar a grados 5, 6 6B, 6C, algunos tramos Todo lo que nos gusta escalar Por ahí hace un cambio de 10 años a llevarse Trata nuestro Porque después son nuestros Con obras hechas por eso Año 2005 Se recupera Se le entrega a la Pampa La energía que es la empresa que está actualmente trabajando Hasta Ahora unos meses más que ya Se recueve la visitación Y adelantando así un poco a todo eso Comenzador de la provincia Desde el pasado Antes de la elección Cree que Forman una sociedad anónima llamada Hidroeléctrica Fletosilación Con el aire La finalidad es que Toda esta cura Que pasamos a la provincia Que estaban con Ahora con Pampa energía Vuelvan nuevamente a la provincia Vamos a ver si es para bien o para mal Eso ya después se lo diremos Ya las malas lenguas por detrás Están hablando de que Pampa energía Este es el último año que está en este lugar Como les digo Veremos a futuro si está para bien o para mal Pero lo bueno que hay que destacar Es que Después de tantos años La provincia va a volver Ser responsable o dueña Por así decirlo Es un propio Así bueno Empieza a quedar Aquí está la zona de los talleres Acá se nota la rampa Y ya estamos próximos a llegar a la central Hidroeléctrica número 3 ¿Qué les tiene? ¿Se acuerdan? Miren, ahí se nota el frente de la conada volcánica Que hoy en día con todos los teléfonos inteligentes que tenemos Lo pueden ustedes mismos observar Hacer un vuelo Por la imagen satelital Y ven todo esto Esto hace un caso Que en el centro de atrás Estaba en el estado líquido Y unos 65-70 km Transforma a un linfóscito Bien Centrario de eléctrica número 1 Y Ah, muy bien Número 3 Tiene apenas dos centrales Dos turbinas, perdón Dos motores Recuerden, túnel Iniste 5 km Disminuye la distancia Disminuye la pendiente Por donde van a disminuir la fuerza de choque Por eso solamente vamos a tener dos turbinas Dos motores nada más Se le llaman 301 y 302 Pero acá hay un caso particular Recibe el nombre de Jorge Juan Carlos Rivas Ahí vamos a tener unas placas Que era el ingeniero que estaba a cargo de la obra Que cuando la viera inaugurada en el sur de Córdoba Ya por el año Disminuye la década de Coro Verde Y el segundo de Coro Verde Sí Sandra y María Fernando Es un reconocimiento que le hicieron ahí Al ingeniero y papi Bien Vamos acá a este pequeño croquis Mano izquierda Miren, fotito obligada Mano izquierda Pero eso nos indica Primero Antes que Si me gustan Son 47 Tico Y 52 La central 1 59 La central 2 65 Valle Grande Y 72 73 Acá 73 Totalmente La central 1 Esos fueron los Por eso entre el 75 Entre el 75 y el 76 Y las entregas del final de hoy Por eso lo que yo les decía Esta mañana Casi casi Cuatro décadas de trabajo Calcule que hubo mucha gente Que entró trabajando acá Y se juntó Y mucho como el que entró A la boca Caracas Y no tuvieron la suerte De regresar Bien Comenzamos la suerte Ahí En el normal De verano Deberíamos estar viendo Ya correr el río A la izquierda No hay Toda esta zona Se la conoce Como Ola De Valle Grande Van a ver Que hay unos álamos Que hay A la izquierda Esto es porque Cuando El presidente De Valle Grande Tenga Se fue la máxima Todos estos álamos Quedan Dentro De verano De verano De verano Y pasa con la madera Del álamos Una madera Muy noble Se descompone Muy fácil Conocen Y se cae Ya lo van a notar Ahora de lejos Y de verano Continúa Y el cauce Pero ya de lejos Le voy a marcar Bien, bien Cuál es el nivel De la cota máxima De la cola De Valle Grande No se ve Lo ven por ejemplo En este parquito Verde allá abajo Ya lo que se hace De la Todo eso queda Bajo el agua Vaya ya Los colores Que tienen Y acá Delante Y al mismo Le voy a marcar Bien bien Allá De la margen En frente Desde el otro Lado Del río Yo quedo De este lado Los últimos árboles quedan bajo el agua Cuando la cota de río llega a su máximo La cota, la cota a la altura Y eso, nosotros tenemos un periodo del año De vera, de corte de río Esa vera, ese corte de río Normalmente eran 15 días Esa veda, ese corte de río Servía para limpieza del cubo Que significa limpieza del cubo Tenemos del río Tenemos canales primarios, secundarios, futuras Y la jasequia del regadío público Y si nosotros mantenemos sucia la jasequia La agua no corre En la finca pasa lo mismo No les llega el agua a la finca Si tenemos los canales sucios Entonces, esos 15 días, un mes Trabajaba para eso Para limpiar el cubo O sea, el lugar donde va a transitar el agua Miren acá a Martín Fierro Tomándose unos mates a la izquierda Ya está morochito, está tratando el sol Pero parece que no dibujo de Hernández Entonces, todos subían por el cuerpo Con el mismo trabajo Entonces, pues, empezaron a transitar los años Y empezamos a tener la crisis hídrica Y empezamos a tener la crisis hídrica Y empezamos a tener la crisis hídrica Normalmente Y esos cortes, esa vela del río De 15 días, un mes Ya va por cuatro meses, cuatro meses Que no tenemos agua en los ríos Entonces, por ejemplo El año pasado Volvimos a tener agua Entre el 20 y el 25 de agosto Ahí, ahí, estuvimos de esa fecha Cuatro meses y medio para atrás Que no tenemos agua Eso es producto de que No tenemos agua en cordillera No tenemos nieve Ya te sigo ampliando el tiempo Acá adelante, museo de cera Paleta del Tintor Acá hay gente que ha encontrado La Prado en estos parques Después que se cayó del montón ¿Se acuerdan? Yo con suerte veo un platillo volador Allá abajo a la derecha Acá se va a ver bien, bien clarito El óxido del cobre Miren, adelante a la derecha Eso es bien, bien verdoso El óxido, sí La cúpula de algunas iglesias Y ahora, tanto de la libertad Los bordes de la batería La policera Algunas de nuestras abuelas Vieron que cuando se oscilla Ya ven Ahí la tenemos Miren que es clarito Ahí tienen para lo del lado izquierdo Así no se me parecen celosos Bien, lo que les decía entonces El tema del agua es que cada año estamos más complicados Pero más allá que ustedes Ahora ya han tenido la fortuna De ver esta nieve especial Ya sea en esta montaña O acá en la coordinera frontal O hayan escuchado que el año pasado Nos ha nevado bastante Entre comillas No le hubo tarde O sea, se corrió el cofre de la estación Nos llegó la nieve tarde Y... Si, ahora si va Si, ahora si va Miren Allá a la izquierda Ven arriba de la copa de los árboles Como una línea En la vegetación A ver, ahora Nuevamente vamos a quitar Esto es algo único también Ver la Vialidad provincial Trabajando acá Ven que se nota bien clarito Allá la copa de los árboles Atrás de la copa Una línea bien marcada Bueno Ese es el nivel De la cota máxima De la cola de Vallegrante El año pasado Principio de agosto Se vino a llenar Cuando normalmente Uno cortaba el río Y se llenaba Pues bajaba mucho más caudal Décadas atrás Ahora ya no Entonces por eso A nosotros nos apodan Como los enfermos del agua Pero el paso es muy simple Si no tenemos agua No tenemos vida Es así de simple Tenemos campaña De concientización Desde Jarrita Infante El óxido de manganeso Que me preguntaban algunos Miren allá a la izquierda Ven esa marca Esa columna Bien, bien negra Al lado de una ocre Bueno Esa vertical Negra Ese es el óxido de manganeso En la pared que tenemos Adelante allá Ese óxido de manganeso Es lo que yo les decía Lo que raspaban los aborígenes Que principalmente Ese óxido de manganeso Es lo que predominan los aleros Recuerden Nuestros aborígenes Acá no se vendían a las cuevas Ellos se repugnaban en aleros Aleros Caídas de agua Predomina ese óxido de manganeso Arriba tenemos como un delfín Saliendo la piedra Entonces Ese óxido de manganeso Con algunos Algunas cositas más Armaban una tinta Y con eso Plasmaban Lo que hoy tratamos De interpretar En las pinturas ¿Ven el delfín saliendo la piedra Arriba de todo? Si Esta es la famosa piedra de los deseos Doy fe Que se me ha cumplido Así vamos Palma a la mano izquierda Apuntando hacia la piedra 3 2 1 Mi deseo es que no se caiga Gracias a todos por tenerla Miren como el delfín De a poquito Se empieza a transformar En un perrito a San Bernardo Con una Vinci La boca abierta Mua Ahí va tomando forma el perrito Miren como sigue Filtrando ahí Las distintas caídas de agua Todo este sector Se lo conoce como jardines colgantes Miren arriba Una avioneta estacionada ¿Verdad? En el horizonte Y ahora preparen la vista Mano derecha Última Sector Última foto De este sector Del cañón de la Tuelta Ahí 3, 2, 1 Esa la foto Miren que postal tienen ahí Como se ve Y seguimos haciendo Y seguimos haciendo Y seguimos haciendo Y seguimos haciendo Oh no Miren como se vio bien bien clarito En barrito a San Juan Pablo Seguimos ascendiendo y a ver, esta figura es nivel avanzado, bien, a la izquierda, entre los cables van a ver el perrito y al lado un camello. Ahora, ahora, ahí a la izquierda, entre los dos cables superiores, el perrito es perro y un camello más abajo. Jardines colgantes, así es como se reconoce este sector. Vieron cómo continuamos andando y todavía no llegamos al plano que teníamos esta mañana, por eso son tan impresos. A ver, los caracoles del Nibuil impresionan, porque uno de los regíos al perro, cuatro o cinco vueltas, termina el final de la fractura. Y acá no, miren todos los que hemos andado, hemos tomado este cañadón alterno al cañón de la Tuel, para poder lograr llegar al plano. Vean cómo cambia el terreno, cómo pasa a ser más arcilloso. Y van a ver ustedes que, en partes, van a encontrar prestigios de un pavimento de una carpeta asfáltica. Eso es porque los operarios en aquel entonces no se podían tomar el lujo de decir, bueno, hoy está lloviendo, no vamos a trabajar. O estaba lloviendo, no vamos a trabajar. Y ellos tenían que ingresar a trabajar igual. ¿Y qué pasa? Juan García, un húmedo. ¿Uno? Va a la patina. Por eso es que hicieron una carpeta asfáltica o un asfato de octubre, que se les llama. Es apenas unos centímetros. Cuando entregan el final de obra, que tú calculen que usaban como medio de trabajo, estaba en muy buenas condiciones el camino. Viene Vialidad Provincial. Por eso que recién bromeábamos con Juan Carlos que va a llover, porque lo veíamos trabajando ahí, que viene en una vez cada uno de hoy, ¿verdad? Por allá había un coxí. Viene Vialidad Provincial, dice, ah, mirá que lindo, listo, Ruta Provincial 173. Y hasta el día de la fecha, que poco y nada le hacen. Por eso cuando nos vemos, nosotros bromeamos de esa manera, porque veían por su ausencia. Un camino que es, que pertenece a una excursión de San Rafael. Como les decía esta mañana, la avenida San Rafael. No va a ser todo esto como lo ha venido acá. Y con palabras duras no lo puede describir. Ustedes mismos lo, a ver, desde allá hay que agradecerle que hayan confiado a un Gustavo por venir acá. Pero, miren, podemos describirlo ustedes, uno de los que estamos viendo, porque todavía no terminamos. En pocas palabras, arriba de un ómnibus. No hay forma, no hay manera. Sí. Entonces, venir acá y de repente, ustedes hoy andan en un ómnibus, un vehículo alquilado, pero de repente, mantiencen en su auto particular el recorrer este país. No, no. A ver, van a decir de todo, menos bonito. Entonces, a eso es lo que apuntamos nosotros con bienidad. Muchas veces concentra todo en la capital, o cercanía de capital, como pasa lamentablemente en todas las provincias, y el resto, que era la buena de Dios. Entonces, lo que nosotros siempre le reclamamos, miren qué bonita acá la colada volcánica. Esta colada volcánica fue la que recocinó toda esta cuadrícula de arsilla que estamos haciendo. Ahora, desde arriba se va a ver mejor todo el camino colorado, por decir, tan arsilloso. La colada volcánica, con algunos campos de vegetaciones, unas floraciones de carbonato. Entonces, lo que nosotros decimos es eso. A ver, no queremos que nos pavimenten el cañón, porque lamentablemente vamos a tener más accidentes, somos hijos de rigor, pero sí que hagan un consolidado. Así, bueno, estamos en esa disputa permanente ahí, con los muchachos. Miren qué bonita la postal que les va quedando hacia atrás. Entonces, como la colada volcánica, recocinó todo el camino a su lado, con el sector a la despidós. Así, bueno, ojalá ahorita más seguido, los chicos, la voy a cobernos. Y de ellos, de haber continuado el mantenimiento desde que recibieron, nos hicieron cargo de esta punta, todo esto tendría como pavimento. Miren, acá tienen otro venido de carpetas más. Bueno, ¿cómo vienen? ¿Se les imaginaba el cañón de la nación, o no? ¿Uno cumplió la expectativa de ahora o no? Sí. Sí. Bueno, buenísimo. Vayan preparando a la vista la cámara, aquí hay un par de curvas. Ya les voy a mostrar a su lugar, la que yo sentaba a mostrar acá, la ley pro que se la sentaron a la presa. No, no, no. Gracias por ver el video